Pienso que es una oportunidad única, o sea, ya la habíamos tenido una vez pero volver a tenerla y enfrentarse al campeón mundial y bueno, vamos a ver qué pasa, muy difícil, ¿no? ¿Con muchos nervios? No, con nervios no, o sea, pienso que al correr de la jugada sí te vas poniendo más nervioso pero tratar de estar lo más tranquilo posible para que los nervios no te hagan cometer un error tonto ¿Ya tenés pensado alguna partida inicial o pensás atacar según cómo venga el juego? Voy a empezar, es una primicia que ahora voy a empezar moviendo el peón rey a la cuarta casi